¿Usted quiere verla? Sí, la quiero ver. ¿Y usted vive dónde? Yo vivo en Moroselí. En Moroselí, el paraíso. Y este... ¿Y dónde? ¿Se va a ir hoy para Moroselí? Sí, hoy me voy, me voy de las cinco y media. ¿De las cinco y media? Sí. ¿Y su situación es de querer ver a Carolina? Sí, ¿no? ¿Le gustaría verla? O hablar con ella, saludarla. Saludarla. Y, mire, le vamos a dar la dormida hoy aquí. ¿Y para que vaya al karaoke navideño? Lo que pasa es que yo trabajo, don Eduardo. ¿A dónde trabaja? En la alcaldía de Moroselí. ¿Y qué hubiera hacer hoy en la noche ya? Que ahí cuido, ahí soy yo. Ah, usted es el guardia, usted es el guardia de ahí. Ahí soy el guardia, sí. ¿Y si no llega, lo revientan? Dejó solo y... ¿Ah? ¿Me lo sacan? Bueno, entonces yo le iba a hacer una noche feliz a usted. Lo iba a dejar durmiendo aquí, iba a ir al karaoke, Susan se lo llevaba y allá miraba a Carolina. ¿En vivo y en directo? No, pero le pueden hacer una llamada por Feinstein y que hable con ella, pues. Así ahorita, sí, sí. Vamos a ver, llámela ahí. Ah, el sueño realidad. Ah, sí, sí, el hombre quiere, el hombre quiere. ¿De inmediato? De inmediato. Vamos a ver, mire, se fija, y la van a apoyar ellas a usted. Sí, la van a apoyar. Bueno. Vamos a ver, Carolina. Vamos a ver de Carolina. O va a estar durmiendo, ¿no? De seguro. O no, está activa porque recuerda que tiene karaoke hoy. Sí, tiene karaoke hoy en la tarde, Carolina. Lanza. Ella va todos los días al karaoke, excepto ayer, porque amaneció mal. Cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos. Creo que ayer no le tocaba a ella. Sí, le tocaba a ella. Hubo que actuar de emergencia. Por andar en... Bueno. ¿Ah? Aquí le estamos llamando, aquí le estamos llamando. Vamos a ver de... Ahí está Carolina Lanza. Vamos a ver de contesta. Carolina Lanza, Feinstein. Otro. No contesta. Vamos a llamar de nuevo. Actualizando. Vamos a ver. Por mientras, Pablo, tenemos... Ya las breves ya se fueron, ¿va? Abogado Pablo. Las generales. Las policiales. Todo ya está... Todo está ya cumplido. Bueno. Entonces, nos vamos ahora... Hay otro cantante, Pablo. Este, porque ya no contestó Carolina, ¿va? Ya no contestó. ¿Eh? ¿No? Ya no contestó. Estamos haciendo conexión directa con Carolina Lanza para ver si complace a este seguidor de ella que ha venido varias veces, dice, y nunca la ha podido ver en vivo. La ha podido ver en vivo. Yo le ofrecí al señor que si quería... Mire lo que es una persona correcta. Responsable. Una persona responsable. No el que se va a fiestas y al siguiente día no viene. ¿Serio el hombre? ¿Serio el hombre? Imagínese que él... Dice que no puede quedarse, aunque... Aunque Carolina lo jala, dice. Pero él no puede quedarse porque él es el guardia de seguridad allá en la municipalidad, en Moroselí. Y por consiguiente... ¿Usted conoce a Frentepala? No. ¿No conoce a Frentepala? No lo conoce. ¿Sí? Entonces no es ni famoso en Moroselí. No es ni famoso en Moroselí. Está reventado. Ah, usted me está hablando de Pisi. ¿Ya? De Pisi. ¿Quién es Pisi? De José Carlos, no. José Mendoza. ¿Y él es? Sí, él es. ¿Cómo le dicen? Pisi. ¿Y por qué le dicen Pisi? No, no sé. Ahí lo llaman en Moroselí. ¿Cómo? Pisi. 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 ¿Y por qué? Aquí uno se da cuenta de... ¿Por qué le dicen Pisi? No sé, así lo llaman allá. Jolo ahí le dicen. Así le dicen Pisi. Sí. Mire de lo que se entera uno. ¿Y qué quiere decir? ¿Quiere a Pisi? No sé, jolo ahí le llaman allá. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Qué significa? Pero ya es famoso entonces Frente Pala allá. Sí, jolo ahí lo llaman. Pisi. Sí. Bueno. Pisi, voy a buscar. Sí. ¿Y lo conoce usted a él? Somos grandes amigos, pues. ¿Con Pisi y grandes amigos? Sí. Pero no lo reconoce él a usted. Creo que no, va. ¿Ah? Creo que no. Ahí viene. Mire, ese es Pisi. Sí, él es. Él es Pisi. Sí. El reencuentro de Pisi. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Mire. Paisano, dígale. Carlitos se vino desde Boroselí. Pero usted, pues, que no haya venido. Si no lo menciono, no viene. No, espere. Uy, ¿cómo es usted con la gente? Bueno, mire, ¿ves? Quiero felicitar a Carlitos. Él me dijo, yo voy a ir a conocer a Carolina Lanza. Todos los días me escribe y felicita. Dice, Ariela, mi amiga, Rina, don Eduardo. No, yo no, él ya dijo que no. ¿A quién qué? Él es con jóvenes que trata. Dice, con nosotros no. No. Sí, sí. ¿Y por qué le dicen Pisi a usted? No, mis tíos así me han dicho siempre. Pero, ¿qué es Pisi? No sé, fíjese. Es que era como un jugador, algo así. Cuando yo estaba pegando, yo oí, es que... Porque este señor sí es mal pensado. Mira cómo le hace. No, ¿qué es Pisi, pues? No, ¿usted qué se imagina que es Pisi? No sé, por eso pregunto. Pisis es un signo zodiacal. No, ese es Pisis. Pisis, mire. Dice que a vos te dicen Pisi. Pisi, Pisis. Con S. Pisis. Ya estás cambiando. Y ese es su signo, José. No le tengas miedo. Este manda allá en la alcaldía, ¿verdad? Este manda allá en la alcaldía. Ahí no manda nada. Bueno. ¿Viste? A desnudarte. Este viniendo mejor. Deja lo que cante ahí. No, ya cantó, ya estuvo. Ya cantó. Ya cantó. Aquí le realizamos los sueños a todo el mundo. Dale, amigo, gracias. Mire lo que me gusta de Pisi. Pisi. Tras de que le dicen cámara, ahí aparece. ¿Aparece? Y yo pierde un camarazo. Sí, sí, sí. Y yo también. ¿Cómo voy a perder la oportunidad? Bueno. Bueno. Gracias. Adiós, Pisi. Gracias. Gana por venir hoy. La verdad que para mí, pues, ha sido un gusto, pues, venir aquí a este canal, ¿no? Y la verdad que, pues, deseo que tengan, que pasen un feliz año nuevo, ¿no? A usted también, el señor Eduardo Maldonado. Igual, Ariel Acácer, Rina Real, pues, y todas estas de ACSH, pues, deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Sí. Y ahí me salieron a Karina Lanza. Sí, qué amor. Venía por verla, ¿no? Siempre estoy siguiendo de ella, ¿no? Y mire lo que yo le digo, ni contesta el celular. A estar ocupada preparándose para el karaoke. En FaceTime. Bueno, bueno. Pablo, ¿tenemos alguna otra noticia? Si no, aquí estamos en la época de cantantes. ¿Viene otro, Susana?